La premisa en el análisis político de que Margarita Zavala sale para quitarle Bolsa Naya para permitir que Mitt suba medio aplanar del camino para que salga y hacerlo y pueda competir con lo que se va a dar, ¿tiene valoración? Pues yo creo que, a ver, se convierte en un paso comunicante. El tema de la elección de Margarita Federal es que está en tercio. Es decir, hay tres contendientes fuertes. Pero la diferencia, según Bloomberg, entre el observador y Mitt son más de 20 puntos, es más del doble. A ver, ¿eso es cierto? Es posible, pero hay que, a ver, no podemos señalar datos definitivos. Para empezar, siempre que veo una investigación, un dato, yo quisiera ver los demás datos. ¿Sí? O sea, puedes esconder un dato, la información total, sobre todo, adversa al dato principal. El dato que nosotros vemos, por ejemplo, cuando se publica en una encuesta, en un periódico, en la red, vemos lo que conocemos como la carrera de caballos, quién va adelante, quién va atrás. Pero vemos el desarrollo de la carrera. Si el caballo está enfermo, si el caballo es fuerte, si tiene una trayectoria. O sea, si el observador baja de 40 puntos, ¿es una tendencia irreversible seguir bajando? No, depende. Depende de dónde están yéndose esos golpes. O sea, ¿dónde se vayan es la posibilidad de ganar del otro? De repente pasa que en los países no hay liderazgos políticos suficientes. Pero es una constante en América Latina. Hay un producto de la desafección política, la gente no participa y los outsiders han predominado. En México vimos el caso del bronco. El bronco se tituló y el bronco se quedó atorado en el gobierno de Nuevo León. Hice sido un factor importante. Eso nos lleva a la pregunta de Margarita. La Margarita, más allá de que sea una militante del PAN, podría convertirse en esta opción que canalice voto. Lo que nosotros tenemos que ver es a quién se lo quita. Bueno, es evidente que Anaya, ¿no? Anaya es un pleito personal. Y aquí la ayuda. O sea, si Anaya, si se lo quita a Anaya, lo que puede pasar entonces es que en el PAN, no hay sube. Y al final, es una de las predicciones que yo hacía, digo a lo lejos, en el ICI, era que la final va a ser mil contra lo que sobra. Yo creo que se va a cerrar. Se va a cerrar la tendencia. No sé si muy cerrada, pero falta no entraría. En un cierre de estos de película, se gana por una nariz, de fotografía, dicen los clásicos, Mil puede vencer a López Obrador. Lo que va a pasar es que Mil se va a colar, el destrata que ha tenido Anaya le va... Está estancado, ¿no? Sí, sí, le va a afectar, le va a seguir afectando, le va a quitar Margarita los votos que tenía, digamos, del PAN, y lo que va a hacer es que Mil se va a colar en segundo lugar. ¡Gracias!